Último momento Último momento Último momento Y mucha atención a estos informes de último momento 9 de la mañana con 33 minutos Se reporta una persona muerta en el sector de la colonia Villanueva, sector 2 Tenemos todos los detalles desde el lugar de los hechos Jocelyn Flores, buenos días Así es, muchas gracias y muy buenos días Compañera Carolina Lanza y a todos nuestros televidentes de HCH Matutino Efectivamente, información de último momento Que se desprende a esta hora de la mañana desde la capital de la república Una persona del sexo masculino Ha sido acreditado de varios timpatos de bala Y posteriormente, estos asesinos lo han venido a dejar bajo el puente Esto en Villanueva, sector 2 de la capital Escuchen ustedes y pongan mucha atención Porque también este ciudadano También le vendaron su cabeza Es decir, que fue arrastrado desde un punto de la capital Para ejecutarlo y luego venirlo a lanzar a esta quebrada Repetimos, en Villanueva, sector número 2 La víctima ha quedado tendido boca abajo en esta quebrada Pintiendo una camisa formal, color blanca con rayas azules De igual forma, un pantalón azul y un coche rojo Mismo que también le ha quedado, es decir, semidesudo Porque también le ha quedado su ropa íntima También aquí podemos decir que en las rodillas también viste unos bomberos de color negro Bueno, hasta aquí han llegado varias personas de Villanueva Y aseguran que no lo conocen No lo identifican porque él se encuentra boca abajo Y también tiene su cabeza pendada Ya han llegado las autoridades policiales hasta este sector A cordonar el lugar de la escena Y por supuesto, HCH como primicia informativa Da esta información de último momento A esta hora de la mañana Vamos a estar nosotros al pendiente Por si esta persona que ha perdido la vida Pues a esta hora de la mañana Corta sus documentos personales Información de último momento Que se desprende a esta hora de la mañana Desde la capital de la república Lamentamos este tipo de noticias Claro Desconoce de qué punto de la capital Esta persona fue arratada para luego ejecutarlo Repetimos En Villanueva, Sextorto En la capital de la república De manera violenta Una persona vía de la vida Posteriormente no han venido a lanzar a una quebrada En dientes, compañeros Cuando vengan las autoridades de medicina forense Para hacer un respectivo levantamiento Retornamos este momento nuevamente con ustedes Bien, gracias Jocelyn Flores Y vamos a estar al pendiente de nuevos elementos De este hecho noticioso Mientras tanto, le hablo de más